Música Hola, qué cosa más linda, más llena de gran Y mi chavís tiempo, buscadás camino de un mar No se sabe la que más linda, más llena de gran Y mi chavís tiempo, buscadás camino de un mar Y mi chavís tiempo, buscadás camino de un mar Y mi chavís tiempo, buscadás camino de un mar Por qué todo está en mi ser La belleza que existe La belleza que no ve su vida Que también pasa su vida La belleza que existe La belleza que existe La belleza que existe